Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Navarro. Quería invitarte para que en el 2013 te la pases viniendo a la Sala Citarrosa. Nosotros vamos a estar en un ciclo en el mes de marzo, festejando el Mes de la Mujer con un montón de mujeres artistas. Te esperamos por acá. Para mí esta sala es muy bella por varias razones. Una, porque paquetito de tangos lo grabamos acá en vivo con ustedes y con esta sala bella. Y porque es una sala que tiene los brazos abiertos para los artistas y también los tiene abiertos para vos, así que te estamos esperando.